Te vengo a dedicar mi última canción Pues ya no volveré a rondar tu ventana Bastante te rogué que me dieras tu amor Como nada me diste, ay nos vemos mañana Te acordarás de mí y volveré otra vez Y escucharás mi voz, pero no era en tu ventana Como hace tanto venir, de cantar y cantar El enamoré a tu hermana Te vengo a dedicar mi última canción Pues ya no volveré a rondar tu ventana Bastante te rogué que me dieras tu amor Como nada me diste, ay nos vemos mañana Me vengo a despedir y te quiero decir Que ya mi corazón por ti no siente nada Ya lárgate a dormir y entiende por favor Que tú eres para mí tan solo mi cuñada Me vengo a un